Llevamos ya unos cuantos vídeos hablando de manuscritos, pero todavía no sabemos ni cómo encontrarlos y es que no es fácil como cabría esperar en el camino desde la edad media hasta el presente se han perdido muchos manuscritos pero aún así se han conservado también cientos de miles y si se han conservado tantos cómo es tan difícil encontrarlos pues la respuesta la llamamos en la propia definición que hemos dado de manuscrito en un segmento anterior los manuscritos son objetos muy valiosos pero también compactos y fáciles de transportar de hecho durante la edad media y el renacimiento estuvieron considerados como muy apropiados para regalar a papas emperadores y reyes y después han sido objeto de las apetencias de algunos acaudalados coleccionistas y por ambas razones no es raro encontrar manuscritos que hayan viajado a países muy lejanos de la tierra que los vio nacer por otra parte aunque los manuscritos son capaces de resistir las incurias del tiempo mucho mejor que otros objetos deben ser tratados como los objetos preciosos que son hay que preservarlos de los cambios bruscos de temperatura y de humedad y de la luz excesiva y por supuesto protegerlos del robo y del vandalismo lo que requiere instalaciones muy costosas y de su catalogación y manejo se encargan bibliotecarios conservadores con una formación muy especializada ni lo uno ni lo otro está al alcance de las bibliotecas pequeñas ni tampoco de las más recientes sea cual sea su tamaño porque básicamente se puede decir que la presencia de manuscritos en la colección de una biblioteca depende de la historia de ésta en europa las grandes bibliotecas manuscritas se fueron formando paulatinamente en los centros religiosos que también eran los centros culturales especialmente monasterios y catedrales y a partir del siglo 13 también en las universidades asimismo sabemos de reyes y grandes nobles amantes de los libros que llegaron a amasar buenas bibliotecas para su tiempo como carlo magno o alfonso décimo el sabio de castilla aunque estas bibliotecas seglares al menos durante la edad media nunca llegaron a adquirir el tamaño de las grandes bibliotecas religiosas pero qué ha pasado con estas bibliotecas medievales pues algunas de ellas se conservan relativamente intactas como la del monasterio suizo de san galo cuya biblioteca fue reedificada en el siglo 18 y en la actualidad está abierta al público o la de la catedral de colonia en alemania que aunque al presente se encuentra en un edificio moderno conserva una fantástica colección de manuscritos medievales por supuesto la actual biblioteca apostólica vaticana es la sucesora de las bibliotecas de los papas medievales y en la actualidad tiene unos 75 mil códices y muchas catedrales por toda europa conservan al menos en parte su antigua colección de manuscritos aunque un tanto mermada por las circunstancias históricas pero otras muchas de esas bibliotecas han desaparecido víctimas de revueltas sociales revoluciones y en el norte de europa de la reforma protestante muchos manuscritos perecieron en aquellas ocasiones y otras semejantes y otros muchos fueron a parar a manos de reyes magnates y ricos coleccionistas y algunas de sus colecciones acabaron formando el núcleo de las grandes bibliotecas nacionales que se fueron creando en los siglos 19 y 20 por ejemplo la british library de londres o la biblioteca nacional de france de parís recibieron buena parte de sus fondos por este procedimiento las fantásticas bibliotecas municipales francesas en la actualidad custodian los manuscritos que en su día poseyeron las catedrales y monasterios de sus respectivas áreas en españa la biblioteca nacional aunque tiene su origen en las bibliotecas privadas de los reyes felipe cuarto y felipe quinto recibió la mayor parte de sus manuscritos durante la serie de desamortizaciones de bienes eclesiásticos que se llevaron a cabo durante el siglo 19 durante las cuales la inmensa mayoría del patrimonio artístico y cultural de la iglesia española pasó a ser propiedad del estado la colección de manuscritos de la real academia de la historia tiene exactamente la misma procedencia y también algunas universidades y por supuesto coleccionistas privado se beneficiaron de los procesos desamortizadores y en alemania las propiedades de la mayor parte de las instituciones eclesiásticas incluyendo sus bibliotecas fueron confiscadas por el estado durante la etapa nacional socialista las grandes universidades europeas fueron adquiriendo su colección de manuscritos de diferentes modos las universidades de origen medieval como oxford cambridge parís polonia o salamanca cuentan con un núcleo originario que se remonta a la época medieval y con posterior a la invención de la imprenta algunos manuscritos siguieron ingresando en estas bibliotecas por diversos medios ya que los manuscritos constituyen una fuente primaria de primer orden para investigar los textos clásicos bíblicos y patrísticos por ejemplo la universidad complutense que fue fundada en 1505 posee una colección de manuscritos considerable cuyo núcleo primigenio fue adquirido por el fundador el cardenal francisco jiménez de cisneros para utilizarlos como fuentes en la edición de su famosa biblia poliglota complutense otra fuente de ingreso de manuscritos en las bibliotecas de las grandes universidades es la donación en algunos casos se trata de pequeñas donaciones realizadas por sus profesores y antiguos alumnos en otros casos sin embargo recibieron directamente las colecciones completas de instituciones más pequeñas como seminarios o colegios mayores que o bien desaparecieron o bien carecían de los recursos necesarios para mantener su colección de manuscritos sobre todo en américa del norte encontramos también un tercer tipo de biblioteca con fondos manuscritos se trata de bibliotecas de fundación privada establecidas por millonarios filántropos y en algún caso coleccionistas entre estas bibliotecas destaca la biblioteca morgan de nueva york y la biblioteca newberry de chicago y aunque bastante más pequeñas en madrid tenemos la poco conocida biblioteca zavalvuro o la fundación lazaro galdeano por citar un ejemplo aparte del núcleo originario que estas bibliotecas recibieron de sus fundadores los fondos manuscritos de estas bibliotecas se han ido incrementando por compra y donación así al menos la mitad de los manuscritos añadidos al fondo original de la biblioteca newberry fueron donados por un sacerdote germano americano el padre john e rotersteiner de san luis aunque desgraciadamente donantes tan generosos como este sacerdote no son muy abundantes y la mayor parte de los coleccionistas particulares mantienen sus fondos que en general son bastante inaccesibles para los investigadores en todas estas bibliotecas encontramos además de manuscritos completos partes de manuscritos los denominados membra disiecta que van desde el fragmento de una página a varios cuadernillos en algunos casos fueron los propios libreros o los coleccionistas los que mutilaron los manuscritos ya que vendidos por hojas sueltas el beneficio económico obtenido era mayor que el de vender el manuscrito completo en una sola pieza pero en otras ocasiones los membra disiecta no son más que el resultado de un proceso natural de reciclaje llevado a cabo cuando un manuscrito dejaba de ser útil por ejemplo encontramos fragmentos de hojas de pergamino con su correspondiente escritura utilizadas como refuerzo para las encuadernaciones de impresos o incluso como relleno para vestidos de vez en cuando si los membra disiecta son considerables es posible localizar en distintas bibliotecas los distintos fragmentos de un mismo manuscrito y así recomponer aunque sólo sea virtualmente el manuscrito original un buen ejemplo de este caso es el llamado codex sinaiticus que es una de las copias más antiguas que se han conservado de la biblia en lengua griega se haya diseminado entre la british library la biblioteca de la universidad de leipzig la biblioteca nacional de rusia en san petersburgo y el monasterio de santa catalina del monte sinai y gracias a la labor conjunta de estas cuatro instituciones puede consultarse online en su integridad en definitiva casi se podría decir que no hay región en europa que carezca de manuscritos iluminados y tampoco están ausentes fuera de su continente de origen de modo que aunque de menor tamaño también encontramos colecciones significativas en estados unidos canadá australia nueva zelanda y hasta corea y japón han llegado también algunos pero entonces cómo encontrarlos la respuesta un tanto decepcionante es depende depende de lo que estemos buscando si buscamos un manuscrito determinado y conocemos el lugar de depósito es fácil basta con ir al catálogo en línea o impreso y loca y localizar la referencia exacta para obtener la asignatura que nos dará acceso al manuscrito y aquí es necesario hacer un inciso porque dado que los manuscritos son objetos valiosísimos las bibliotecas suelen exigir ciertos requisitos a los investigadores para dejarlos acceder a los manuscritos como justificar que se está realizando alguna investigación o cartas de presentación de un catedrático o algo por el estilo o sea que no te vayas mañana a presentar en la british library de londres o en la biblioteca nacional de parís o en cualquiera de las otras grandes bibliotecas del mundo diciendo que quieres ver un manuscrito porque estás haciendo este curso y tienes curiosidad si estamos buscando manuscritos de unas características determinadas como por ejemplo manuscritos sobre materia médica o manuscritos originarios de la península ibérica o manuscritos decorados con con orlas de flores por poner un ejemplo eso es otra historia antes de poder acceder a nuestro manuscrito será necesario realizar un tedioso proceso de recogida de información por catálogos en línea e impresos e incluso mecanografiado en fichas de cartulina porque aunque en la actualidad se están digitalizando muchos fondos mucho más es todavía lo que sólo está accesible in situ pero incluso cuando existen digitalizaciones completas o al menos cuando los catálogos están digitalizados y disponibles en línea la información está extraordinariamente dispersa debido a que las distintas iniciativas para crear una especie de biblioteca manuscrita universal es virtual han sido discontinuas en el tiempo y por distintas razones no han conseguido captar la atención y la voluntad de las grandes instituciones aún así visitar los sitios web de estas iniciativas puede ser un buen punto de partida ya que aunque de forma limitada a través de ellas se pueden realizar búsquedas simultáneas en varios catálogos lo que redundará en un cierto ahorro de tiempo los intentos más importantes de crear esta biblioteca universalis son los siguientes manuscriptorium es una plataforma diseñada para realizar búsquedas simultáneas en los catálogos de 123 bibliotecas europeas con especial presencia de europa del este y con las muy notables ausencias de francia reino unido e irlanda nada menos digital escriptorium de la universidad de berkeley es una base de datos de imágenes de manuscritos medievales y renacentistas procedentes de diversas instituciones el cerl o portal o consorcio de bibliotecas europeas de investigación es un portal que permite buscar simultáneamente en manuscriptorium y digital escriptorium y algunas otras bibliotecas que no están incluidas en estos de mm map es una base de datos de enlaces a más de 300 bibliotecas que han digitalizado sus fondos manuscritos el catalogue of digitized medieval manuscript de la universidad de california los ángeles contiene enlaces a manuscritos digitalizados de 139 instituciones de diferentes países pero esta base de datos dejó de mantenerse en el año 2013 por lo que las digitalizaciones posteriores a esa fecha no han llegado a incorporarse la biblioteca digital mundial no es realmente una plataforma dedicada específicamente a los manuscritos sino al libro general pero contiene numerosas digitalizaciones de manuscritos medievales europeos y también procedentes de otras culturas a los cuales puede accederse fácilmente mediante la navegación por periodos y también pueden ser útiles los siguientes catálogos colectivos por países ecodices visual manuscript library of switzerland que es una colección de digitalizaciones completas de 1290 manuscritos procedentes de 54 instituciones todas ellas suizas la biblioteca virtual des manuscritos medievaux mantenida por el irht permite buscar simultáneamente en las colecciones digitalizadas de prácticamente todas las bibliotecas francesas ahora bien por impresionantes que parezcan todos estos proyectos y lo son en prácticamente todas las investigaciones que implique localizar manuscritos con unas ciertas características será necesaria una paciente búsqueda a través de catálogos en línea impresos o mecanografiados en un sinfín de bibliotecas individuales e incluso existiendo los catálogos hay que tener en cuenta las siguientes tres consideraciones primero que existe una especie de ley catalográfica según la cual el estado del progreso de la catalogación de un fondo manuscrito de una institución o de un país es inversamente proporcional al volumen del fondo manuscrito como todas las leyes esta ley catalográfica tiene también su excepción y en este caso la excepción es alemania que sí que prácticamente tiene catalogado todo su fondo manuscrito segundo que existe una enorme diversidad en cuanto a las prácticas de catalogación de los diversos países e incluso entre las instituciones de un mismo país de nuevo la excepción es alemania que sí que tiene uniformadas sus prácticas y tercero en general los catalogadores han prestado mucha menos atención a los aspectos codicológicos de los manuscritos que al contenido textual por lo cual es relativamente corriente que si buscamos rasgos codicológicos en los manuscritos estos no se hallen en los catálogos o sea que todavía queda muchísimo por hacer en algunas bibliotecas se han realizado diversos intentos de utilizar crowdsourcing para identificar por ejemplo membros disiecta y por qué no quizá entre todos los participantes de este mooc podamos crear una base de datos de enlaces a digitalizaciones de manuscritos y así de alguna manera continuar el catalogue de digitized medieval manuscripts de la universidad de california los ángeles recogiendo al menos todas las digitalizaciones subidas a la red desde el año 2013 os animáis pues os espero en el foro a la red desde el año 2013 o sí pero o el y o ah